Desde que entremos a la lista de expedientes y ustedes le han dado seguimiento al caso Sorio Ochoa en los últimos años en la revista Contralínea, hay que decir que esto no se trata de una defensa de Alito Moreno que ya tiene suficiente material uno para señalarlo, porque el pez por la boca muere, él mismo se ha echado la soga al cuello y ha sido exhibido por la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores. Ni tampoco es una persecución en algún sentido sobre Miguel Ángel Osorio Ochoa, pero llama la atención que hable como si tuviera autoridad moral, Osorio Ochoa. Como si él la tuviera. Sí, sí, de trampas y de todo. El otro tampoco la tiene. No, no. Y muchos de los que se van tampoco las tienen. O sea, ¿de qué estamos hablando? Yo te comentaba que al ver la imagen de todos estos que aspiran a la presidencia de la República, me preguntaba cuántos años de impunidad y de prisión hay ahí en estas imágenes. Es que es impresionante la trayectoria, porque ahora Osorio Ochoa habla de su trayectoria política y de su honestidad, de su transparencia. Y es hoy en día la figura más importante de uno de los grupos políticos priistas de abolengo, de dinastía, de poder, como el grupo Hidalgo, con un Murillo Karam preso. Y por eso te digo que Osorio Ochoa toma esa relevancia y por eso es importante poner las cosas sobre la mesa como lo vamos a hacer, Miguel. Exactamente. Hasta hace cinco años, Osorio Ochoa era uno de los hombres más poderosos políticamente en este país. Manejaba los destinos del PRI, manejaba la Secretaría de Gobernación y bueno, asignaba contratos a diestra y siniestra con el dinero público. Ya comentamos que está este escándalo del juicio en Miami, que va a iniciar próximamente, por este desvío de recursos públicos que está pidiendo el gobierno mexicano, las autoridades mexicanas, la devolución de 12 mil, 13 mil millones de pesos por contratos que asignaron, entre otras dependencias, la Secretaría de Gobernación, cuando Miguel Ángel Osorio Ochoa precisamente era el titular. Pero hay otros datos. Está, por ejemplo, el uso de empresas factureras en ese mismo periodo, del año 2012 al 2017, que Osorio Ochoa estuvo al frente de la Secretaría de Gobernación, en donde están involucradas Inés Gómez Montt, sobrina de Fernando Gómez Montt, también Secretario de Gobernación, con Felipe Calderón precisamente. Está involucrada y está prófuga de la justicia por el uso de empresas factureras para sacar dinero público. Ella y su esposo, el abogado, ¿no? Ella y su esposo, de la Secretaría de Gobernación, precisamente. Y ahí hablamos de algo así como 3 mil millones de pesos. Vamos sumando, ¿no? Vamos sumando. Vamos sumando. Hay otro dato que tiene que ver con la publicidad, dicen. ¿A medios? La publicidad a medios de comunicación. En el periodo en donde Osorio Ochoa era el titular de Gobernación, hubo un sobre ejercicio de unos 3 mil millones de pesos también, en donde se asignó publicidad de varias dependencias autorizado por Gobernación, que era la encargada, la Subsecretaría de Medios, la Dirección General de Medios también, de Gobernación, autorizaba la asignación de publicidad sin tener el dinero, el presupuesto suficiente. Y eso hubo una investigación, una auditoría, precisamente la Auditoría Superior de la Federación, este órgano de vigilancia y control del Congreso de la Unión, que descubrió todas estas irregularidades, y por la cual, por cierto, estaba preso, no sé si todavía siga preso, Carlos Olmos, quien fue titular de salud. Pero esto se presentó en la Secretaría de Salud, en la Secretaría de Seguridad Pública y otras dependencias más. Y ahí está la investigación. No se ha cerrado. Está la investigación, que hoy quiero hacer mención de ella, porque me parece que es muy relevante. Con el nombre de Seguridad Nacional, con este mote utilizado en gobiernos panistas y preistas, se asignaban contratos de manera directa, contratos que no se cumplían, de bienes y servicios, de equipamiento, de los softwares de espionaje, de armas, compra de armas, compra de vehículos, de muchas cosas, en el sexenio pasado. Y en otros sexenios, pero vamos al sexenio pasado, que es el que nos interesa. No habías dicho qué. No habías dicho qué.